mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a disfrutar de este vídeo de luisito comunica el gran luisito comunica y obviamente el mexicano pero pues que tiene la oportunidad de viajar a diferentes países opinar sobre diferentes temas en este caso sobre la economía de argentina así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo ustedes recuerdan que hace poco tuvimos la oportunidad de tener a daniel de vita este rapero compositor que además sabe mucho de política y nos está hablando un poco de este tema de la perspectiva que él tiene de la economía en argentina de las cuestiones políticas así que si ustedes quieren ver todo ese vídeo recuerden que lo pueden ver en alexa lópez o se van a la carpeta de los envíos y ahí lo van a encontrar para que disfruten de esta charla que se puso buenísima hablamos de méxico de perú de colombia de todas estas cuestiones así que sin más nos fuimos como siempre aquí en la descripción les dejaré el link directo para que vayan y dejen su amor al igual que dejen su apoyo por acá ya saben con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más ahí como ustedes me han enseñado lo que te truje chencha nos fuimos este es un billete de 100 pesos argentinos hasta hace unos años con esto comprabas un menú completo de mcdonald's hoy en día compras dos pasajes del metro este es el billete más grande de argentina mil pesos hoy en día vale poco más de dos dólares hoy hablaremos sobre el muy confuso tema del dinero en argentina para los argentinos la vida está cada vez más cara con una inflación que llega al 71 por ciento y amenaza con alcanzar el 90 por ciento a fin de año amigos amigas como se encuentran así es lo han visto en el título estamos de vuelta por argentina un país lindísimo con sitios impactantes comida deliciosa gente de lo más cálida siempre se me recibe de lo más bonito por aquí y por eso estoy muy agradecido igual debo comentarlo desde mi última visita argentina que fue hace unos cuatro años me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente sobre todo en el ámbito económico no tengo que dar mucho contexto lo hemos escuchado mucho en las noticias todo el tema de la devaluación de la inflación de unos años para aquí en este territorio está un poquito fuera de control y en verdad que con lo que he experimentado en los días que llevo aquí esto es más que evidente los quiero poner un poquito en contexto la primera vez que visité este bellísimo territorio fue en 2016 hace siete años del día en que grabo este vídeo este billetito de aquí el de 20 pesos me podía comprar tal vez una empanadita un alfajor un pasaje al metro estaba bien era útil tenerlo en el bolsillo hoy en día para tan sólo entrar al metro necesitaría dos de estos y lo que este billete podía comprarme ha sido prácticamente reemplazado por este mil pesos argentinos el billete más grande de la moneda del país en 2016 valía algo así como 16 pesos el dólar hoy en día siete años después vale cerca de 400 de hecho justo hoy 423 423 pesos argentinos dependiendo del tipo de cambio porque existe el cambio oficial existe el cambio turista el cambio blue que le llaman que es como más informal ahorita lo vamos a platicar es un tema bien confuso para los extranjeros y de hecho para los mismos locales todos los días tienes que estar checando revisando porque va para arriba y para abajo con muy poco control es más basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco pase al rumbo de la dolarización es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamentos se renta piso se acepta pago únicamente en dólares en los restaurantes ya te llegan a ofrecer así de oiga no le gustaría pagar mejor en dolaritos porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos entonces de ese tema les quiero hablar quiero que vayamos a visitar algunos sitios cotidianos quiero que vayamos a ciertas casas de cambio para que intentemos comprender cómo funciona el tema de la moneda en contra del dólar hoy en día que repito resulta ser algo bastante confuso quiero recalcar que esto lo hago de la manera más respetuosa posible hacia este país que le tengo mucho cariño es algo que está sucediendo no es ningún secreto la gente lo comenta en las calles de una manera demasiado cotidiana pues acompáñenme a ver si podemos simplificar este tema que es demasiado complejo vamos a darle pues hablemos sobre los diferentes tipos de cambio tenemos el cambio oficial que es el que si tú buscas en google te va a aparecer hoy que grabó esto está en unos 200 pesos argentinos el dólar pero ese no es el que realmente usa la gente se usa mucho el cambio de dólar blue que esto sí es algo que sucede en argentina desde siempre aunque la diferencia nunca había sido tan abrupta estamos hablando de que el cambio oficial son 200 pesos y el blue más de 400 esto es el doble en adición a eso tenemos otros tipos de cambio existe por ejemplo el dólar turista tenemos el dólar tarjeta tenemos el dólar mayorista el dólar mep el dólar ccp incluso llegó a existir esto está curiosísimo el dólar catar que fue un impuesto diseñado especialmente para personas que se iban al mundial de catar como hubo muchísima fuga de dinero para cambiar a dólares al viajar al extranjero dijeron vamos a meterles un 35% adicional por este impuesto y algunos locales me han contado que ya este impuesto lo dejaron de cajón de ley la calle en la que me encuentro ahorita es la florida que es muy conocida por las casas de cambio y por las llamadas como cuevas que son los centros de cambio no al 100% autorizados ves a muchas personas gritando dólar se cambia dólar dólar blue euro que quiere cambiar a estas personas se les conoce coloquialmente como arbolitos porque pues me imagino porque están ahí parados porque traen mucho verde encima arbolitos entonces el arbolito te lleva para la cueva vamos a ver si puedo documentar una transacción para enseñarles más o menos cómo funciona esta a mis espaldas es una casa de cambio oficial quiero ver en cuánto me cambian el dólar y luego vamos a una de estas cuevas y comparamos oye y el oficial aquí en cuánto lo manejan a 376 está bueno eso como para beneficiar al turista perfecto gracias fue bastante tardadito por 50 dólares me dieron 18 mil 500 pesos argentinos y me tomaron una tarifa esto estuvo bastante confuso estuvo estuvo interesante una tarifa que le llaman la de turista de hecho te dan esta hojita así como oficial para que tengas ahí tu tipo de cambio entonces me estaba explicando el chico muy amable por cierto que el cambio oficial para los locales en esta casa de cambio estaba en 200 ok 200 pesos argentinos por dólar pero yo como turista con mi pasaporte de extranjero pude cambiarlo a 370 poquito menos del doble y esta es la tarifa como para favorecer al extranjero al turista de igual manera me llamó la atención que habían muchos carteles de aquí no damos billetes falsos porque según se me comentó es un problema que está surgiendo mucho que cada vez se dan más y más billetes falsos aunque hay otros que creen que esto es para perjudicar a las llamadas cuevas es como una campaña oficial para decir aquí las casas de cambio damos sí o sí dinero real en las cuevas pues quién sabe que de cierta manera supongo que es verdad vamos a cambiar ahora a una cueva con uno de los llamados arbolitos la gente como lo graban estuvo curiosa la experiencia con una persona de estas que gritan en la calle me acerqué le pregunté y te meten pues literal como a cuevas por eso le dicen cuevas porque a pesar de que está como es un secreto a voces llamémosle si luego te llevan por ejemplo me metieron a un edificio no un pasillo por ahí y entras a una zona que sí sea prohibido sacar el teléfono es como muy under la situación por 50 dólares me dieron 21 mil 400 yo cambié 100 me dieron 42 800 y el recibo que te dan pues es muy informal no es nada más así para este sí no te piden nada de identificación no te piden ni tu pasaporte ni que firmes nada a diferencia de la casa de cambio oficial que hay si tienes que dar tu pasaporte tienes que firmar un papelito y toda la situación incluso dar tu domicilio aquí pues es lo que es no es el cambio informal y este es el que se le llama el cambio blue entonces pues obtuve que unos cuatro mil pesos argentinos más que al tipo de cambio blue serían unos 10 dólares estamos hablando de una diferencia del 20 por ciento hacia arriba si lo cambias informal aunque ojo con el riesgo de que te pudiesen llegar a dar algún billetito falso esperemos que estos no se ven bastante legítimos y uno sin conocer los billetes de otro país pues complicado ver si son falsos o no ahora hablemos un poco sobre los costos de vivienda como extranjero turista que no analiza mucho las cosas uno podría decir wow todo está muy barato que beneficio pero si vemos un poquito más a detalle realmente no es algo bueno que todo esté tan barato les voy a poner un par de ejemplos el día de ayer fuimos a comer a un lugar bastante normal llamémosle una pizzería fuimos cinco personas nos pedimos de todo que si entraditas que si el fuerte hasta cervecitas la cuenta por la comida de los cinco fue de un poco más de 40 dólares 8 dólares por persona para comer de una manera muy suficiente luego en la noche fuimos a cenar a un lugar más lujoso un lugar de carnes unos postres pedí mi internet con coca pedí mi cerveza mis colegas pidieron vinito una cena completa de igual manera por cinco personas pagamos un poco menos de 100 dólares entonces uno se pone a pensar en qué momento resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores desde meseros hasta cocineros recepcionistas por una cuenta así repito más la comida no porque no es solo la del trabajo de la gente el que cocina el que sirve el que te acomoda en la mesa el que limpia el que la ganancia del dueño para la renta la comida como tal o sea lo que estás utilizando la materia prima para un turista que viene nada más de visita dice wow increíble no sale bien barato pasear por acá pero si lo pensamos un poquito más a detalle pues esto realmente no es algo bueno a otra cosita que he visto suceder en la temática de restaurantes se suelen ofrecer en algunos sitios descuentos a la cuenta total por pagar con efectivo en lugar de tarjeta de transferencia bancaria esto obviamente porque implica menos comisiones menos declaraciones pero si en un sitio nos llegaron a ofrecer hasta el 20 por ciento de descuento por pagar con dinerito físico con efectivo en lugar de con la tarjeta bancaria eso pasa aquí también en eeuu hay lugares en los que le cobran a uno hasta el 5 o 6 por ciento adicional por pagar con tarjeta de crédito y es que claro al esto suceder pues ellos tienen que reportar digamos oficialmente una mayor ganancia no entonces así como reportan que vendieron más en ese lugar pues así mismo tienen que pagar impuestos así mismo también el banco les va a cobrar una parte por sostenerles el dinero por tener la cuenta bueno todo este tema así que si conozco lugares en los que también dicen si pagas en efectivo pues no vas a tener que pagar ese recargo o hay lugares en los que simple y llanamente solamente dan el servicio si uno lleva dinero en efectivo ahora en precios de rentas para rentar un apartamento una vivienda estuve buscando en internet y me encontré con viviendas que por ejemplo en una colonia normal y ya popular un depa de dos ambientes 35 metros cuadrados 90 mil pesos argentinos eso son algo así como 200 dólares de igual manera uno desde afuera podría decir ok está aceptable pero tenemos que considerar que un salario estándar llamémosle promedio ronda hoy en día entre los 80 mil y los 120 mil argentinos es un trabajo llamémosle de oficina ya si trabajas en un rubro que requiera por ejemplo de licenciatura ya podrías estar ganando un poquito más de 100 pero solamente para que analicemos si se están ganando 120 y 90 es una renta de dos ambientes pues en ocasiones se tienen que conseguir más de un trabajo ahora si nos vamos a las rentas en lugares pues un poquito más chetos lo llamarían aquí no que si palermo que si etcétera ya te encuentras con apartamentos que de plano desde el anuncio te lo meten en dólares por ejemplo este de aquí 45 metros cuadrados dos ambientes mil 100 dólares esto porque está en la zona de palermo hollywood que es como una zona jailón a una zona fresita pero eso es lo que vale acá un apartamento o la renta de un apartamento de una habitación en un lugar en un barrio no tan bueno o sea en un barrio citó si ya estas zonas te lo van a manejar siempre dolarizado ya como muchos están viendo las cosas es posiblemente hacia donde se está encaminando y relacionado al tema de los empleos y los salarios uno tiene que ponerse muy inteligente a la hora de firmar contratos porque supongamos que te está ofreciendo una empresa sueldo fijo de 100 mil pesos y te dicen te vamos a firmar por dos años a que bueno tendré trabajo por dos años pero tú no sabes si estos 100 mil pesos que te están pagando hoy van a valer lo mismo en uno o dos meses entonces hay que ponerse muy inteligente y tal vez pedir firma de contrato en dólares o de plano y renovando y cambiando periódicamente entonces qué es lo que se comenta en las calles pues hoy por hoy muchas personas comentan sobre la posibilidad de que se podrían quitar ceros la famosa técnica que muchísimos países han aplicado a lo largo de las décadas otra posibilidad que se comenta mucho es la de la definitiva dolarización al menos informal por parte de la gente esto es algo que yo he visto suceder en varios países en situaciones similares y esto según lo que yo personalmente he observado suelen carecer bastante los sitios vamos a poner un simple ejemplo y por favor no se lo tomen a pecho pero yo he visitado anteriormente el territorio hermano de venezuela hace unos años visitar venezuela igual como un turista resultaba muy barato y hoy en día con la dolarización wow se los digo por experiencia propia es costoso y lo mismo he observado en países de asia central en territorios de áfrica que optan por la dolarización informal que los costos de vida y de consumos en general si suelen alzarse remarcablemente entonces hacia ahí se está encaminando por lo poquito que observado aquí yo diría que es una posibilidad grande pero la verdad quién soy yo para opinar ni un especialista ni nada yo solamente les comento lo que la gente suele platicar y yo creo que eso es exactamente lo mismo que sucede en méxico y en colombia claro uno quiere que su país tenga buenas relaciones con otros países uno quiere que los turistas vayan porque pues esto le beneficia a la gente local con sus restaurantes con las casas que ellos renten y bueno con todos los servicios que esto pueda incluir pero llega un punto en el que se usa tanto el dólar como le está diciendo que entonces la gente que estaba ahí local antes pues ya no pueden pagar la renta que ahora vale tanto en dólares ya no pueden comprar la casa que antes de pronto sí porque ahora el precio está en dólares esto pasa en méxico esto pasa en colombia esto pasa en muchísimos lugares y es una realidad entonces lo que él dice es completamente pues sí muy cierto el obelisco de argentina pues ahí lo tienen un poco de lo que he observado respecto al confuso tema de la moneda en argentina que les repito es muy cambiante es muy complicado de entender ayer estaba en 410 hoy está en 420 y tantos mañana seguramente estará en 430 y tantos y así todos los días ahora ojo si quiero sumar a todo esto que ante todo me he encontrado con gente súper alegre en la calle en sí todo se siente muy vivo y todo eso da mucho gusto mucha alegría y no queda más que dejar nuestros mejores deseos en este bellísimo país que tantas hermosuras naturales gastronómicas y de todo tipo nos ha regalado a todo el planeta muchísimas gracias por haberme acompañado y como siempre nos vemos en unos días con un vídeo nuevo adiós me gusta como la gente está súper pendiente de él como están ahí grabándolo y quieren su foto y quieren estar con él luisito es muy conocido obviamente en el mundo entero muy famoso y bueno este tema es complejo antes de que de que terminemos el vídeo les quiero compartir un videíto de un tick tock relacionado a este tema y contarles que yo creo que todo esto también pasa por las transiciones a nivel político claro corrupción ha habido siempre y yo creo que eso es algo que nos caracteriza a todos en latinoamérica pero cuando se hacen cambios a nivel político cuando hay transiciones la economía sufre y sufre bastante por ejemplo es lo mismo que está pasando en colombia ustedes saben que en colombia por primera vez pues se eligió un presidente de izquierda no entonces es difícil estar contra el sistema en ese aspecto y pues en esa lucha de izquierda a derecha que pues buscan desestabilizar un gobierno a pesar de que fue elegido democráticamente en una votación muy dividida entonces es un país muy dividido al mismo tiempo en el que se afecta la economía por ejemplo en colombia en estos momentos un dólar en colombia ese dólar vale 4.5 veces más es demasiado dinero por eso es que en colombia nosotros decimos que un dólar vale 4 mil 500 pesos por eso es que hablamos de millones y ustedes los mexicanos o de otros países dicen guau un millón de pesos eso es mucho dinero en colombia un millón de pesos serían que como alrededor de no alcanzan a ser 24 que tengo 300 no menos de 300 dólares entonces es yo también siento que claro unas cosas también lo que te muestran los medios de comunicación y del drama de siempre asustar a la gente y claro es una realidad pero es una realidad que también está ligada a los cambios y las transiciones políticas no entonces está complejo obviamente quien sufre es la gente también de a pie pero lastimosamente a veces esas transiciones tienen que llevarse para que pues la gente le apuesta le apuesta algo mejor veamos este tic toccito que me pareció interesante y que quería traerlos por acá hagámosle este es un billete de 100 pesos argentinos hasta hace unos años con esto comprabas un menú completo de mcdonald's hoy en día compras dos pasajes del metro este es el billete más grande de argentina mil pesos hoy en día vale poco más de dos dólares hoy hablaremos sobre el muy confuso tema del dinero en argentina para los argentinos también está cada vez más difícil explicar la plata por ciento y amenaza con alcanzar el 90% fin de año es buenísimo amigos amigas cómo se encuentran así es lo han visto en el título estamos de vuelta por argentina un país lindísimo con sitios impactantes con una deliciosa gente de lo más cálida siempre se me recibe de lo más bonito por aquí y por eso estoy muy agradecido igual debo comentarlo desde mi última visita argentina que fue hace unos cuatro años me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente sobre todo en el ámbito económico no tengo que dar mucho contexto lo hemos escuchado en las noticias todo el tema de la devaluación de la inflación de unos años para aquí en este territorio está un poquito fuera de control y en verdad que con lo que he experimentado en los días esto es más que evidente pero poner un poquito en contexto la primera vez que visité este bellísimo territorio en 2016 hace siete años del día que grabó este video este billetito de aquí el de 20 pesos no podía comprar tal vez una empanadita un pasaje al metro estaba bien era útil tenerlo en el bolsillo ahora para tan solo entrar al metro necesitaría dos de estos lo que este billete podía comprarme ha sido prácticamente reemplazado por este mil pesos argentinos el billete más grande de la moneda del país en 2016 valía algo así como 16 pesos el dólar y ahora siete años después está cerca de 400 de hecho justo hoy 423 claro quedó viejo esto dependiendo del tipo de cambio porque existe el cambio oficial existe el cambio turista el cambio que le llaman que es como más informal ahorita lo vamos a platicar es un tema bien confuso para los extranjeros y de hecho para los mismos locales todos los días tienes que estar checando revisando porque va para arriba y para abajo con muy poco control es más basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamento se renta piso se acepta pago únicamente en dólares en los restaurantes lo dice luisito yo no tengo nada que ver el tipo que recorre el mundo porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos entonces de ese tema les quiero hablar quiero que vayamos a visitar el tipo dice yo no sé tipo viene de méxico tomó un tomó un rico tequila vino para acá y dijo che mirá que van a dolarizar acá dice el tipo si y esto es un quirombo dijo el tipo o sea lo chistoso aquí es que miren los comentarios dice la televisión reaccionando a vídeos de luisito o sea lo chistoso aquí es que los medios de comunicación formales se están informando por vídeos de youtubers la realidad de lo que ahora traen los medios de comunicación no es curioso es interesante y como les decía yo pues sí es una realidad que yo creo que también es una transformación de lo que representa el dinero en general porque así como varios países están dolarizando pues al mismo tiempo el dólar está perdiendo entre comillas su valor ¿por qué digo esto? porque ustedes saben que a nivel histórico pues Estados Unidos ha sido un potencia mundial ha sido el papá de los pollitos por así decirlo sin embargo pues tenemos a China y Rusia que siempre han estado ahí dándole la pelea no siempre han estado compitiendo a nivel económico y a nivel militar y bueno en todos los aspectos de tecnología y todo esto el hecho es que hoy día pues China es tremendo ya está prácticamente adueñándose de gran cantidad de gran parte de la comercialización en el mundo de sus productos o sea todo es Made in China hecho en China y claro al pasar esto ellos dicen bueno pero no deberíamos entonces empezar a movernos con otra moneda si ya estamos empezando a abarcar más ese mercado pues también deberíamos empezar a cambiar la moneda y Rusia por otro lado dice pues sí deberíamos también hacer un cambiecito en eso y qué pasa el valor del dólar pues ya no va a ser tan fuerte y las otras monedas que están debajo como referencia del valor del dólar pues todo es lo que pasa en una parte del mundo va a afectar lo que pasa en otra parte del mundo entonces sí son transiciones a nivel económico político porque es que todo tiene que ver con la política que yo siento que sí claro afectan a la gente como repito pero que también son necesarias en la medida en que pues hay que hacer cambios o sea tiene que haber tiene que haber esos cambios para que llegue a estabilizarse de una manera yo creo que un poco más justa en todos los aspectos porque uno dice o sea cómo es posible que en el caso de Colombia el valor de un dólar sea 4.5 más ¿no? eso no pasaría si nosotros tuviéramos un poquito mejor de igualdad de condiciones obviamente para eso son necesarias las transiciones yo no estoy diciendo sí claro que bueno que es la gente de la pobre gente que tiene pesos mexicanos pesos argentinos pesos colombianos se esté allá sufriendo no pero a veces la gente no se pone a pensar un poquito más en el trasfondo del por qué suceden estas cosas y no hay si la inflación la inflación y ya porque pasan no interesante tema interesante vídeo como lo hizo luisito muy a su estilo ustedes cuéntenme qué opinan del tema desde el país que nos vean qué opinan ustedes de cómo está el peso en su país con respecto al dólar que creen ustedes que son los factores por los cuales sean estos cambios así de abruptos así que bueno mijos hasta aquí ha llegado este vídeo espero que ustedes les haya gustado que nos haya servido a tanto a ustedes como a mí a nivel informativo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like suscríbanse al canal activa la campanita nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito